Para ofrecerles algo mejor a nuestros hijos, a nuestra familia. Para llegar adelante a mis hijos. Por el tema del racismo de mi país. Venir por mi familia. Hay de todo, como en todos los sitios. Observo que muchas cerradas y tienen miedo. Genial, genial, sí, sí. Bueno, sí, encontrando también muchas cosas buenas, también muchas cosas malas, regular. Hablan lo necesario. Más relación de trabajo. Hay que relacionarse, ¿sabes? Integrarse. En curso y en epa también profesores. Hablamos el mismo idioma, pero hay cosas que no nos entendemos. La soledad es algo que no se lo desearía a nadie, es algo horrible de sentir. Que de repente sí que extraño a la familia. Tienes que pasar tres años ilegal. Me de legión. Me de legión a eso. Pues que sean más espontáneos con nosotros. Un poco más de solidaridad y un poco más de confianza. No da importancia a lo que piensa la gente. Que se respeten a la uno, cada uno, tan como es. Muchos. Bastantes, ¿no? Que hay muchísimos. Claro, es que me gustan nada, yo bueno. Ni que se chuta en vez, te gusten. Buscando una vida mejor. La mayoría suelen venir a trabajar. Para llevarse las cuatro perlas que ganan y que roban. Lo que nosotros no lo hacemos por lo que fuera, lo hacen ellos. Gente con una formación muy elevada acaban limpiando casas. Tengo amigos y todo. No hago distinciones. Con los que conozco no tengo ningún problema. Olo, o sea, experiencia ola. Hombre, es bueno hasta cierto punto. Ni que usted tona, era. Es difícil, ¿no? Pero pues hasta una cifra. Cuando hay paro, se culpan los inmigrantes como que nos quitan el trabajo. Yo creo que más bien una amenaza. Kultura guztieta, tíxer, bait, ikasteko nada. Esta quita la integratua erotenik. Bait, euskal kulturan barne, egin bat. Se tienen que amoldar aquí. Mucho dicen que aprenden masco, pero yo todavía no he visto ni un inmigrante que hable masco. Lo distinto nos asusta, parece, pero es distinto nada más. Y si nos roban, para mí que vengan todos los que quieran. Haigien informazioa, si eran, beharko izango dudan, beharko lukete, jakiteko. Benetan gure erri noreto arribe. No sé, un poco más de complicidad. Sin nos roban, para mí que vengan todos los que quieran. Perchona balde en badea, berri en dunguak diren.